Bienvenidos mis queridos papatangos y papatangas a este rincón de internet rodeado de palets dedicado al mundo de la aviación. En el capítulo de hoy nos vamos de excursión a un sitio que es un tesoro para todo aficionado a la aviación. Un sitio que congrega a máquinas únicas y que nos enseña la evolución tanto tecnológica como de nuestra historia. Ya sabes a dónde vamos, quédate y descúbrelo. Pista libre y despegamos. Como casi siempre que voy a un sitio nuevo, primero acudo al querido ojo que todo lo ve, Google, para que pueda leer opiniones de la gente, la dirección, horarios, etcétera, etcétera. En este caso tecleé Museo de Aeronáutica y Astronáutica de España, que se encuentra en Cuatro Vientos, Madrid. Y la primera impresión, mejor imposible, había más de 3.000 opiniones. Impresionante todo lo que tiene, pura historia, gran variedad de aeronaves, me ha encantado, excepcional, hay que visitarlo. Y bueno, pues parecía que pintaba muy bien y no hice falta nada más para presentarme allí y pasar toda la mañana babeando. El museo está dividido en diferentes hangares y párkines exteriores para los aviones más grandes. Y no solo se exponen aviones utilizados por el ejército del aire español, sino que hace un viaje por las diferentes épocas e hitos de la aviación. Sin lugar a dudas, os recomendamos visitarlo. Y si tenéis un hueco o pasáis cerca de la capital, en el vídeo de hoy os haremos un tour por las piezas que más nos gustaron. Bueno, a ver, teniendo en cuenta nuestra enfermedad, por todo lo que tenga motor, alas, ruedas, gasolina, sinceramente nos gustó todo. Pero bueno, hay que acortar un poco, si no el vídeo de hoy se haría más largo que el cumpleaños de tu suegra. En nuestro caso, comenzamos la visita por el hangar número 1, en el que pudimos ver varios Fokker biplanos y triplanos. Desde luego, si hoy en día hay gente que le da miedo volar, en estos, ni te cuento. Eran máquinas hechas a prueba y error, bueno, sobre todo con mucho error, y fabricadas en tela y madera. En el museo podremos ver un precioso Fokker rojo, pilotado por ases como el Varón Rojo en la Primera Guerra Mundial. Un poco más adelante, tenemos aviones usados en la Guerra Civil Española, como el Fiat CR32, usado por el Bando Nacional. O los Policarpov I-15 e I-16 por los republicanos. Seguramente, muchos de vosotros lo sabréis, pero Fiat, además de coches, ha hecho aviones, motores para submarinos, camiones, e inventó la pizza a cuatro quesos. Los Policarpov... Es que me estoy imaginando que la gente dirá, pero ¿qué mierda está diciendo esto? Es lo que hay. Los Policarpov, o los Rata o Mosca, llamados por los pilotos españoles, en su época fueron máquinas fantásticas y peligrosas a partes iguales. El I-16 fue el avión más rápido cuando salió a cruzar los cielos, gracias a su motor de 725 caballos y su bajo peso. También fue revolucionario su tren de aterrizaje, que ya era retráctil, mejorando muchísimo sus prestaciones. Además, al ser tan pequeño, era muy difícil de ser alcanzado y muy, muy maniobrable. Esta última característica también lo hacía extremadamente peligroso, ya que tenía la mala fama de entrar en barrena con facilidad. Y los pilotos poco experimentados, muchas veces, no podían salir de ella y se la pegaban. Una pena. Al final de la Guerra Civil, a las unidades más modernas se les denominaba chupete, ya que estaban equipadas con oxígeno para poder volar mucho más alto. Nuestra historia sigue estando representada por los REGET. Bueno, siento que lo haya dicho mal, pero bueno, no sé cómo se dice. Hay dos, el Jesús del Santo Poder y el REGET. Hay cuatro vientos. Construcciones aeronáuticas SA, conocido por todos como el constructor de aviones CASA, hoy en día parte de Airbus, los construyó bajo licencia. Y en 1929, con un motor hispano-suiza de 600 caballazos, cruzó el Atlántico, desde Sevilla hasta Brasil, haciendo casi 7.000 kilómetros. Algo totalmente impresionante, y más teniendo en cuenta que en esa época todavía no tenían wifi el avión. Imaginad el aburrimiento. Como al parecer esto les supo a poco, en 1933, con REGET cuatro vientos, volvieron a despegar desde Sevilla para aterrizar luego en Cuba. Siguiendo un poquito con nuestra historia, llegamos a los autogiros. Desde luego, una de las joyas del museo. La mayoría de la gente no sabe que los precursores del helicóptero son los autogiros inventados por nuestro paisano, Juan de la Cierva. A mí me parece totalmente impresionante lo que hizo Juan. Inventó una máquina partiendo de una aviación muy primitiva aún, siendo capaz de despegar y aterrizar en muy poco espacio. Tras prueba y error, la clave llegó cuando conectó el motor a los rotores de arriba y la magia se produjo en forma de sustentación. Los acaudalados de la época no creyeron en su proyecto y tuvo que emigrar a Estados Unidos e Inglaterra, donde creó varias empresas con ayuda de inversores locales. Desgraciadamente, de la Cierva falleció en un accidente de avión convencional en 1936. Seguro que hubiese llegado muy lejos con sus capacidades. También tenemos, a nuestro alcance, el de Haviland Dragon Rapid. Mira que a mí me gustan los aviones, pero este siempre me ha parecido que tiene un diseño bastante castaños. No sé, ya me diréis lo que ponéis vosotros en los comentarios, pero a mí no sé por qué no me convence el diseño del motor, con las ruidas ahí todo junto como un mazacote, y bueno, creo que sinceramente les quedó un poco feo. Pero bueno, este avión de pasajeros de los años 30 no está en un museo por su diseño, sino porque fue uno de los aviones encargado de trasladar a Franco desde Canarias hasta África para comenzar allí sus temitas, bueno, que ya todos sabemos. Antes de ir a la parte de fuera, nos encantó la gran representación de los diferentes motores expuestos. Motores de estrella, de pistón, lineales, reactores, vamos, toda una puñetera maravilla. Y además, todos mantenidos de una manera espectacular por el equipo de restauradores. Una vez fuera, tuvimos mucha suerte, ya que el tiempo acompañaba mucho la verdad. Y menos mal, ya que tiene todo tipo de maquinones exquisitos. Aquí tenemos el Mirage F1, caza de la empresa francesa Dassault. Lo que más me impresiona, bajo mi punto de vista, de este avión son sus alas. Unas preciosas alas en flecha con diadro negativo, finísimas, que le permiten superar los 2.000 kilómetros a la hora. En 2013 retiraron las unidades en servicio. Cerca del Mirage también se encuentran el avión McDonnell Douglas Phantom F4, avión dado baja actualmente, pero que en España contó con numerosas unidades. Como curiosidad, decir que en un principio este avión se diseñó sin cañón, ya que los diseñadores creyeron que con sus misiles sería suficiente para ganar a los pringados de los MIG. Pero el problema venía cuando se quedaban sin misiles. Además, en un principio estos fallaban más que el Windows Millennium. Y en ese momento, los MIG que quedaban en combate les daban, bueno, una calidad bienvenida al estilo vietnamita a los Phantom. Muy cerca también se encuentran los míticos Casa 101, un avión todavía en uso y que a mí personalmente me parece precioso. Pero el que estaba a punto de ser jubilado y sustituido por los Pilatus PC-21. Los 101 se usaban como motor avanzado, estando equipado con equipos modernos. Este avión es utilizado para entrenar a futuros pilotos de combate. Gracias a sus características de peso, motor, aerodinámica, la hora de vuelo es súper económica. Este avión, además de por España, ha sido usado por Chile o Jordania, entre otros. Siguiendo por el parking exterior, también vimos más rarezas que no se encuentran en los aeropuertos de Albacete o Soria. Vimos aviones muy especiales como el Casa C352, avión producido por Casa bajo licencia de Junkers, o su sustituto, el DC-3, que algunos, como curiosidad, fueron comprados a Iberia por parte del ejército. Tampoco no podemos olvidar el Gran Catalina. El Catalina fue un hidroavión diseñado en los años 30 y ampliamente utilizado en la Segunda Guerra Mundial como patrullero o caza submarino. Si eras un U-Boat alemán y eras detectado por un Catalina, ya te podías dar por jodido. Después del conflicto, muchos usaron como apaga incendios. Hablando de apaga incendios, también vimos al mítico tractor del aire, el Canadair CL215. Bueno, hoy en día se llaman bombardier. Si les veis volar, son más lentos que una tortuga con reuma o un caracol con asma, pero son súper eficaces en la lucha contra el fuego y son utilizados por el grupo 43 del ejército del aire, entre otros muchos. Para finalizar el capítulo de hoy, no nos queremos ir sin retar vuestra sapiencia sobre la aviación. Este avión que veis en la imagen, hasta que lo vi allí aparcado, no lo había visto nunca. No tenía ni puñetera idea que avionera. La verdad, que en un principio me pareció que lo había construido Bicesat en el parking de una gasolinera con bridas y artículos de internet y pegamento. Sobre todo, por el detalle del retrovisor. ¿Os habéis fijado que tiene el retrovisor de una Citroën C15? Bueno, al lío. ¿Qué avión es? ¿Lo sabéis? Escribirlo en los comentarios y sorprendernos. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.